Hola, señoras y señores, a nombre del Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tengan ustedes muy buenas tardes. La conferencia que presenciaremos el día de hoy tiene como título Análisis de la Normativa Aplicable a las Mujeres en el Ámbito Laboral y quien nos acompañará en la disertación es la doctora Leslie Marina Montoya Obregón. Cabe mencionar que esta conferencia forma parte de la Semana de los Derechos Humanos de las Mujeres. Antes de empezar con la exposición, el director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Boris Mauricio Mendoza, nos brindará unas palabras de bienvenida. Queridos asistentes, también reciban nuestro salud especial y un reconocimiento a todas las mujeres que están presentes, porque están en su semana, mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional sobre las luchas permanentes, constantes, a través de toda la historia, para conquistar espacio de poder, para conquistar derechos relegados, pero que luego de mucha sangre derramada, de muchas víctimas, estamos en pleno siglo XXI, conquistando ya más espacios, más derechos, pero todavía en términos reales todavía hay mucha asimetría en cuanto a tener ciertas igualdades, ciertas oportunidades en el plano de la economía y en el ámbito laboral. Nuestra especialista, el día de hoy, pues nos va a hacer todo una mirada, no solamente histórica, sobre el desarrollo del aspecto laboral en la historia, sino también nos centrará ya mucho en la actualidad, cómo hemos llegado y en qué situación estamos en condiciones laborales en el sector femenino. Yo creo que esta exposición va a ser muy útil para ubicarnos y saber cómo está nuestra realidad laboral en el Perú. Bueno, esperemos que todos ustedes sientan la expectativa consumada, luego la exposición de la doctora Contoya, y también estén motivados para continuar luchando en aras de mejores condiciones realizadas, no solo por parte del Estado, sino también por parte de la sociedad civil, con respecto a los derechos laborales de la mujer. Pues yo pediría un aplauso acá para nuestra invitada. Y a todos ustedes, pues agradecerles su presencia, y con esto doy inaugurado y le doy la bienvenida a todos. Muchas gracias. La doctora Leslie Marina Montoya Obregón es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Además, es contadora pública por la Universidad Nacional del Callado, se ha desempeñado como consultora legal en temas laborales y tributario laborales en las revistas, contadores y empresas y soluciones laborales, así como en diversas empresas del sector privado. Es redactora de diversos artículos jurídicos sobre materia laboral y actualmente se desempeña como especialista en capacitación de la Dirección de Capacitación y Difusión Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Recibámosla, por favor, con un fuerte aplauso. Mucho gusto, como bien lo han dicho en la amable presentación. Mi nombre es Leslie Montoya, yo soy abogada especialista, vengo de parte del Ministerio de Trabajo, muy agradecida por la amable invitación del Ministerio de Justicia y pues el día de hoy vengo a hablar del análisis de la normativa aplicable a las mujeres en el ámbito laboral. A propósito de una fecha ya muy cercana, que es el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, quisiera que el día de hoy hagamos esta charla no expositiva, sino más bien un poco más amigable, un poco más cercana, un poco más didáctica. Así que les pediría que, con toda confianza, ante cualquier duda, sobre cualquier término jurídico o técnico, cualquier duda que aparezca en la exposición, pues tengan toda la confianza de preguntar, a efectos de que puedan el día de hoy salir de aquí con el mayor conocimiento posible. Sin duda, uno de los cambios más notables que se han producido en los últimos años es el incremento de la participación femenina en el mercado laboral. Atrás estamos dejando la época en que la mujer era relegada a las tareas domésticas. Hoy en día, las mujeres somos individuos autónomos, económicamente independientes, que nos hemos ido ganando nuestro propio espacio, no solamente en el mercado laboral, sino también en otras actividades como la ciencia, la tecnología, y nos desempeñamos con éxito, ocupando incluso espacios que antes eran especialmente y exclusivamente dirigidos solamente para los varones. Pero este largo camino no ha sido fácil, como bien lo dijo hace unos momentos el doctor, ha costado mucho tiempo de lucha, mucha sangre derramada, y es precisamente por esto último es que se conmemora el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La división del trabajo es tan antigua como la sociedad, como la vida en sociedad, y parte, de manera muy lógica, parte de la propia naturaleza del hombre y de la mujer. El hombre salía a cazar, a recolectar la comida, mientras que la mujer, por su propia naturaleza, pues tenía que quedarse en la casa. ¿Por qué? Porque ella lleva dentro de sí al hijo y luego se encarga del cuidado de los hijos. Entonces, hacía muy difícil que la mujer gestante o la mujer con los hijos pequeños a su cuidado salga también a cazar. Entonces, como bien lo dije, por su propia naturaleza la mujer tenía que quedarse. Es así que se fue dividiendo el trabajo. El hombre a cazar y la mujer a la casa, al cuidado de los hijos, y esto generó que la mujer se dedicara a algún tipo de actividad porque la presencia del varón no era constante y su regreso no era seguro. Si bien el hombre salía a cazar, no sabía cuánto tiempo se iba a demorar en regresar o si siquiera iba a regresar. Por lo que la mujer, para su propia manutención y para la manutención de los hijos que tenía a su cargo, tenía que buscar otras formas de sustento. Esto generó, por ejemplo, el inicio de la agricultura. La horticultura primero y luego la agricultura. Es bastante lógico, ¿cierto? Estudios científicos, estudios históricos científicos han demostrado que inclusive a partir de esta división natural del trabajo, la mujer fue la creadora de las expresiones artísticas, como las pinturas rupestres, de la cerámica y de otros aspectos culturales como estos. Más adelante, en la Edad Media, continuaba en parte la división natural, la mujer se dedicó a labores como la agricultura, en los pequeños campos de cultivos que tenían las casas, y participaba de manera muy íntima en los talleres que tenían los jefes de familia, es decir, los esposos dentro de las familias. Pero en esta época todavía la participación de la mujer era íntima, era dentro de la casa y no era remunerada. Mientras que el hombre salía a la calle a conseguir ingresos, la participación económica de la mujer era más bien un ente economizador, un ente que intentaba minimizar la generación del gasto. De esta manera contribuía pues al sostenimiento de la carga familiar. Más adelante, en la Edad Moderna, ya con el inicio de las guerras, y la salida de los hombres precisamente al campo de batalla, la mujer tuvo que buscar algún tipo de sustento. De esa manera empieza a salir al mercado laboral, desempeñándose en algunas labores muy cercanas a su naturaleza femenina, como son, por ejemplo, el cuidado de los hijos. En esa época las mujeres de clase alta, la sociedad de clase alta, en realidad veía, tenía mal visto que las mujeres amamantaran a sus hijos. Entonces se contrataba a las matronas, a las mujeres de clase baja, para que ellas vieran pues de amamantar a las criaturas. Continuaban además las mujeres participando en los talleres, ahora conformados por las propias mujeres, porque recordemos que los hombres habían salido al campo de batalla. Entonces ya las mujeres poco a poco van haciéndose más visibles en el mercado laboral. Más adelante, con la Revolución Francesa de 1789, se decreta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual tiene como principios la libertad, la igualdad y la fraternidad. Lamentablemente estos principios se referían solamente a los varones. No había ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad para nosotras las mujeres. Una de las voces de protestas más enérgicas fue la de Olimpe de Gouge, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que se publicó dos años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lamentablemente esta voz de protesta no tuvo mayor asidero en una sociedad machista como la de esa época, que por el contrario, buscaba socavar la representación de la mujer en la sociedad. Y luego de la publicación de este tratado, Olimpe fue decapitada. A partir del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, la situación de la mujer todavía estaba limitada. Había una serie de restricciones e impedimentos que reducían sus horizontes culturales, políticos, laborales, sociales y personales. La mujer no tenía autonomía, no tenía voz. La mujer no tenía una entidad propia. La mujer estaba supeditada al marido, al padre o al hermano mayor. El sistema de género que imperaba en la sociedad era machista. Tenía como objetivo el fortalecimiento del predominio masculino, la división sexual del trabajo y la restricción de las actividades femeninas al ámbito doméstico. Había mecanismos de control social formales, como la propia legislación. Como los códigos culturales también, que sin necesidad de estar escritos, pesaban mucho en la idiosincrasia de la sociedad y que incluso hasta el día de hoy arrastramos en muchos casos. En el año 1975 se consigue el sufragio femenino. Por tal motivo, este año es declarado como el Año Internacional de la Mujer por la Organización Nacional por la ONU, lo cual dio paso al feminismo del siglo XX. Más adelante, entre los finales de la Primera y los inicios de la Segunda Guerra Mundial, se incorpora a la mujer al trabajo asalariado tradicionalmente femenino. ¿Por qué? Volvemos a lo que habíamos explicado antes. El hombre sale al campo de batalla. Ya no hay quien sustente la mayor parte de la economía de la familia, lo cual hace necesario que la mujer salga a buscar el sustento. Además, al no estar el hombre en la casa, la mujer se libera. Se libera y ya no tiene que pedir permiso al marido para salir a la calle a buscar el sustento. Otros factores como la mayor educación, la demanda de igualdad, el control de la procreación con la difusión de los métodos anticonceptivos, la transición demográfica. Esto significa que las personas que inicialmente vivían en los campos, vienen a la ciudad, migran. Y el aumento de la esperanza de vida durante el siglo XX, aumenta también la venta de los electrodomésticos, lo que permite a la mujer y también al varón una menor dedicación a las tareas domésticas tradicionales. Y estos factores, entre otros, pues originan que la mujer pueda incrementar su participación en la actividad laboral. ¿Y por qué recordamos el 8 de marzo como el Día de la Mujer? Un 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres de las fábricas textiles de Nueva York salieron a las calles a luchar por sus derechos. Salieron a las calles a protestar por los bajos salarios que percibían. En esa época, recuerden, ellas no tenían derechos y percibían como salario la mitad de lo que percibe un varón. Esa jornada acabó con la vida de 120 mujeres debido a los brutales abusos policiales, hecho que motivó que las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. En 1910, en la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas de Copenhague, se designó al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El objetivo de designar este día era promover la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer. Al año siguiente, se celebra el primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, se cambió la fecha para el 19 de marzo. Sin embargo, en todos estos países hubo importantes mítines que celebraban, que conmemoraban esta fecha. Días después, el 25 de marzo, un incendio acabó en Nueva York con la vida de 140 mujeres mientras trabajaban. Esto provocó una mayor presión social para cambiar la legislación vigente por aquel entonces a unas condiciones más igualitadas. Entonces, vemos pues que el día 8 de marzo está bañado en sangre. En sangre de aquellas mujeres que lucharon por la igualdad de las mujeres, no solamente en el ámbito laboral, sino en todo ámbito de la sociedad. En 1975, esta fecha fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, conmemorando así la lucha de la mujer por su participación. Si bien ha pasado el tiempo, todavía existe una problemática visible para la mujer, no solamente en el aspecto laboral, sino también en el aspecto social. La mujer todavía se enfrenta a la discriminación. La mujer todavía, para algunos sectores, representa un sobrecosto laboral, porque es una persona que... Porque es un ser que se ausentará seguramente en algún momento de la vida laboral, porque se embarazará, porque tendrá un periodo mensual que la hará menos productiva, entre otros factores. A causa de la división sexual del trabajo, la mujer asume la mayor parte de la carga familiar. La sociedad en la cual vivimos nos divide al hombre a la calle y a la mujer a la casa. Y somos las mujeres que, a pesar de tener que salir también a buscar el sustento, tenemos que llevar la carga familiar. Esa es la idiosincrasia, ¿no? Es innegable. Entonces, las mujeres tenemos una doble jornada. En la calle, trabajando, y al llegar a la casa, cocinando para el marido y cocinando para los hijos. La participación de las mujeres en el mundo de trabajo remunerado sigue siendo inferior a la de los hombres. Por tanto, su ingreso, perspectiva de desarrollo y protección son diferentes y desiguales todavía. La discriminación laboral de las mujeres constituye un techo de cristal. El techo de cristal es algo que todavía sufrimos las mujeres. Es muy difícil encontrar un igual porcentaje, un 50-50 de hombres en cargos directivos y mujeres en cargos directivos. Generalmente, la proporción es de 5 a 1. Y esto es. Por causa de las responsabilidades familiares no compartidas de manera equitativa, las mujeres tienen que suspender no solamente sus estudios, también su carrera laboral, lo cual limita sus posibilidades de ascenso y sus ingresos. El marco normativo laboral con el que contamos todavía es deficitario para corregir este tipo de situaciones. Sin embargo, se intenta avanzar. Y en el marco de este afán de avanzar, la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo internacional que promueve la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, y entre todas las personas en general, sin distinción de sexo, raza, color, edad, etc., sin ningún tipo de exclusión que no sea objetiva, gocen de iguales derechos, ha elaborado una serie de convenios que promueven o que protegen especialmente a la mujer trabajadora. Y a continuación vamos a hablar de estos convenios. En primer lugar tenemos el convenio número 100. El convenio número 100, llamado sobre la igualdad de las remuneraciones, que fue, que entró en vigencia en el año 1951 y ha sido ratificado por el Perú. ¿Qué nos dice este convenio? Como su nombre lo dice, las mujeres tienen derecho a percibir el mismo salario que los hombres cuando realizan un trabajo del mismo valor que estos. Las mujeres tienen derecho a percibir el mismo salario que los hombres cuando realizan un trabajo del mismo valor que estos. Esto lo podemos resumir de la siguiente manera. A igual trabajo, igual remuneración. A igual trabajo del mismo valor, igual remuneración. Pero ¿a qué problemática responde este convenio? Se calcula que la mujer gana aproximadamente un 30% menos de lo que gana un varón. Y esto no lo dicen simplemente de manera verbal, sino que se sustenta en cifras estadísticas. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Norteamérica, el salario promedio de las mujeres se equivale al 77% en comparación de los ingresos de los varones. Esta cifra se reduce si hablamos de mujeres afroamericanas. El promedio decrece al 64%. Y se reduce aún más acertándose de mujeres hispanas, cuyo sueldo representa solamente el 55% del sueldo de los varones. Y Perú, por supuesto, no es de excepción. El ingreso promedio de las mujeres representa solamente el 67.4% en comparación con el ingreso promedio de los varones. Es decir, la diferencia asciende aproximadamente a unos 673 soles, llegando a incrementarse hasta un 30% más en los estratos profesionales y en los puestos de trabajo de mayor responsabilidad. Es decir, en los cargos directivos. Si es que pueden llegar las mujeres a los cargos directivos. Situación que es muy difícil. Para que una mujer llegue a un cargo directivo, probablemente tendrá que sacrificar su maternidad y la vida familiar. Cosa que inclusive no está bien vista. Es mucho más común ver a un hombre soltero que ver a una mujer soltera de cierta edad. Ya no se empiezan a llamar solteronas. Está mal visto. Acá tengo un caso. Esteban es sastre y Adela es costurera. Un empleador les contrata para que cada uno confeccione 50 camisas y pantalones. Pero a Esteban le paga más que a Adela. Adela acepta porque está pasando por una situación económica difícil y necesita ganar dinero para alimentar a sus hijos. ¿Qué opinan? ¿Hay discriminación aquí? ¿Se está respetando el convenio de la OIT de igual remuneración por igual trabajo? ¿No se está respetando? ¿Pero si Adela aceptó? Esa aceptación no es válida, ¿cierto? No es justificación para que el empleador incumpla este convenio, para que el Estado permita que un empleador incumpla un convenio internacional que protege a una persona especialmente vulnerable. Un segundo caso. Adrián y Lorena trabajan como secretario y secretaria en una notaría. Su labor consiste en organizar y archivar los documentos. El notario promueve una evaluación de todas las empleadas y empleados para determinar la entrega de una bonificación por puntualidad. Adrián sale mejor evaluado porque todos los días es el primero en llegar a la oficina. Entonces, el empleador le otorga la bonificación a Adrián. ¿Aquí habrá violación a este convenio, a este principio de igual remuneración por igual valor de trabajo? ¿Qué opinan? Así es, aquí no habrá violación del principio. ¿Por qué? Porque la diferencia en la remuneración se va a sustentar en una causa objetiva, debidamente comprobable. No se sustenta la diferencia simplemente en el sexo de la persona, sino en una justificación objetivamente comprobable. Luego tenemos el convenio número 111, que es el convenio sobre la discriminación en el empleo y ocupación, celebrado en 1958. ¿Y qué nos dice este convenio? Que ninguna persona puede ser discriminada en su empleo o ocupación por motivos de raza, color, sexo, ideas políticas, creencias religiosas o condición social. A efectos de este convenio significa discriminación, cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Cualquier situación no objetiva que origine un trato diferenciado es discriminación. Y la discriminación no solamente está dentro de la relación laboral, sino también puede estar previo. Un ejemplo de esto son los anuncios publicitarios. Los anuncios publicitarios. Por ejemplo aquí, importante empresa convoca a recepcionistas de muy buena presencia, ya estamos discriminando, ¿no? Porque no necesito tener una buena presencia para ser una recepcionista. Puedo desempeñarme muy bien, tenga la presencia que tenga. Con facilidad de palabra, bueno, eso sí. Con experiencia en venta, sí, es objetivo. De 18 a 23 años. Tenemos otro ejemplo de discriminación, ¿no? ¿Por qué se discrimina a las personas mayores de 23 años? ¿Cuál es el sustento objetivo para que una persona de 24 a más años no pueda desempeñarse en este cargo? No lo hay. Estatura mínima, un metro sesenta. Si yo mido un metro cincuenta y cinco no puedo ser recepcionista, ¿por qué? No hay sustento objetivo. Te es clara. O sea, una persona de te es oscura no puede serlo. No tiene, eso es sin sentido en realidad. O sea, recibir en Lima Centro. Si yo vivo en Lima Sur, no puedo tomar un carro ahí y llegar igualmente puntual. Ya es cuestión de responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos evidentemente situaciones que configuran un tema de discriminación. No solamente es el sexo aquí. Tenemos un caso. Margarita lee en el diario este anuncio. Se necesitan técnicos en aire acondicionado. Requisitos, título de técnico industrial, responsable y con experiencia. Margarita acude al lugar porque reúne todos los requisitos. Sin embargo, el empleador le dice que no ha leído el anuncio, dice técnicos. Margarita argumenta que ahí no especifica si buscan un técnico hombre o un técnico mujer. Y que de todas formas, ella sí tiene el título de técnico industrial, el cual ellos están solicitando. El empleador se extraña y dice, ¿cómo puede ser si técnico es una carrera para hombre? La idiosincrasia machista, ¿no? De nada sirvió que Margarita le mostrara su título y referencias de trabajos anteriores porque fue rechazada. ¿Tenemos aquí violación al principio de no discriminación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El rechazo no se sustenta en causas objetivas que lo justifiquen, sino solamente en el sexo de la persona. Tenemos un segundo caso. Alicia postula a una vacante de jefa de call center en una empresa de comunicación. La vacante exige un mínimo de cuatro años de experiencia en un puesto similar y comprobada. Y comprobada experiencia como jefe en atención a clientes. Alicia ha tenido experiencia en atención a clientes por muchos años, sin embargo nunca ha sido jefe. Por lo tanto no tiene experiencia en cargos de mando. Terminado el proceso de selección, le avisan que el puesto se lo han dado a Pedro, que sí tenía experiencia como jefe. Aquí se le ha dado el puesto a un varón. ¿Habrá discriminación? ¿Quién dijo sí? No hay discriminación porque aquí la diferencia se hace a partir de un requisito lógico. Para el puesto, si quieren un jefe de call center, lo lógico es que pidan a una persona con experiencia en jefatura. Y eso diferencia a Alicia de Pedro. Luego tenemos el convenio número 156. El convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, celebrado en 1981. Todas las trabajadoras y trabajadoras con responsabilidades familiares tienen derecho a protección especial y a no ser discriminados en el empleo y ocupación por esta condición. ¿A qué necesidad responde la celebración de un convenio específico? Para proteger a los trabajadores con responsabilidades familiares. Los trabajadores con responsabilidades familiares y no solamente las mujeres, probablemente necesitarán algún tipo de permisos cuando los familiares que se encuentren a su cargo se enfermen o tengan alguna necesidad. Lo cual ocasionará que tengan que ausentarse de su puesto de trabajo, llegar tarde, qué sé yo. Quizá tener la cabeza estresada algunos días en sus problemas familiares y bajar un poquito su productividad. ¿Esto puede ser justificación para que el empleador no los elija al contratarlos o para que los retire de su puesto de trabajo? Puede ser una justificación en términos económicos, pero no es una justificación que valga en términos éticos. Es por eso que la Organización Internacional de Trabajo los protege a través del convenio número 156. Un ejemplo de la aplicación normativa de este convenio es la licencia, bueno, una de las últimas regulaciones normativas, que es la licencia que se da a los trabajadores que tienen familiares con algún tipo de discapacidad a su cargo. O los trabajadores que tienen, pues, familiares que tienen que acudir a terapias físicas de rehabilitación, que no necesariamente son solamente para las mujeres, ¿no? Tenemos un primer caso. Carolina tiene a su mamá enferma. Necesita ir al hospital una vez a la semana. Su empleador le concede permiso pagado para que lleve a su mamá a su tratamiento de salud, ya que no puede ir sola. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ella ha trabajado en otros horarios para compensar su ausencia semanal y cumplir con sus tareas laborales. Entonces no era un permiso pagado, ¿no? La retribución era mutua. Sin embargo, al final de tres meses, Carolina es despedida de su trabajo con la explicación de que la empresa necesita hacer cortes presupuestarios. Posteriormente, Carolina se entera de que ha contratado a otra persona para su puesto con el mismo sueldo. ¿Qué se evidencia aquí? Que la justificación que le dieron a Carolina sobre recortes presupuestarios para despedirla era mentira. Que a ella se le diferenció por el hecho de tener carga familiar, lo cual constituye un acto discriminatorio, lo cual constituye una violación al convenio número 156. En segundo caso, Ana María es vendedora de frutas, sostiene a sus dos hijas y a su hermano menor. Ana María desea capacitarse para montar un negocio de helados, sin embargo, todos los cursos que ofrecen son por la mañana, cuando ella está vendiendo o por la noche, cuando cuida a sus hijos y hermanos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que el Estado no está velando porque las instituciones brinden igualdad de oportunidades a las personas que tienen cargas familiares para capacitarse. El Estado debería prever estas situaciones y ofrecer horarios diversos para que todas las personas, sea cual sea la responsabilidad que tuvieran, puedan tener acceso a estas capacitaciones. Entonces el incumplimiento no viene solamente por parte de los empleadores del sector privado. El incumplimiento también puede venir de las organizaciones estatales. Luego tenemos el convenio número 183, sobre la protección de la maternidad. Es un convenio reciente del año 2000, bueno, no tan reciente, 19 años. Este convenio revisa y actualiza el convenio 103 para la protección de la maternidad, con el objetivo de seguir promoviendo cada vez más la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo, así como la salud y la seguridad de la madre y el niño. Este convenio establece una serie de obligaciones para los empleadores. En primer lugar, ninguna mujer trabajadora embarazada o lactante puede ser obligada a desempeñar un trabajo que ponga en peligro su salud o la salud de su hijo o hija. En aplicación a este convenio, lo vamos a ver más adelante, existe dentro de la normativa nacional una norma que establece precisamente la protección de la maternidad en temas de seguridad y salud en el trabajo y la no exposición de las mujeres embarazadas y lactantes a factores de peligro y riesgo. Este convenio establece un mínimo de 14 semanas de licencia de maternidad. Un mínimo de 14 semanas de maternidad, de licencia de maternidad. ¿Se aplica en el Perú? Sí se aplica. En el Perú tenemos 98 días de descanso por maternidad. Una parte de este periodo nunca será menor a seis semanas y tiene que ser tomado obligatoriamente después del parto. ¿Se aplica? Se aplica, ¿no? Tenemos un periodo prenatal y un periodo posparto. Las trabajadoras tienen derecho a una licencia especial en caso de enfermedad o complicaciones en el embarazo o parto. La naturaleza y la duración máxima de dicha licencia se estipularán de acuerdo a la legislación y la práctica nacional. ¿Tenemos en nuestra legislación? Sí la tenemos. El convenio estipula además que las trabajadoras ausentes del trabajo por licencia por maternidad o por licencia de enfermedad tienen derecho a prestaciones pecuniarias. Se aplica en el Perú, sí. Tenemos un subsidio por maternidad. Es una prestación económica que se recibe durante el tiempo en que la trabajadora no labora, precisamente por estar gozando la licencia por maternidad. Se prohíbe que el empleador despida a una mujer que esté embarazada o durante su licencia maternal o licencia en caso de enfermedad o complicaciones o después de haberse reintegrado al trabajo durante un periodo que se determinará por la legislación nacional. ¿Se aplica en el Perú? Sí se aplica. En el Perú tenemos la prohibición de despido por causas de maternidad. Más adelante lo vamos a ver. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria de tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. ¿Se aplica en el Perú? Nuevamente, sí se aplica. En el Perú la mujer tiene derecho a una hora de lactancia. Tenemos el primer caso. Carolina trabaja en una empresa de telecomunicaciones y está embarazada. Su embarazo tuvo complicaciones y necesitó 10 semanas de permiso antes del parto. La niña nació sin problemas. La empresa le comunicó que solamente le podían conceder 4 semanas de licencia después del parto. Carolina argumentó que ella tenía derecho a un mínimo de 6 semanas de licencia después del parto, conforme lo indica el convenio de la OIT y acude al Ministerio de Trabajo. El inspector de trabajo le comunicó a la empresa que efectivamente a Carolina le corresponden 6 semanas. ¿A qué les recuerda esto? ¿A la práctica nacional? En la práctica, muchos empleadores no otorgan el descanso por maternidad completo a las trabajadoras. Lamentablemente, muchas trabajadoras tienen, por miedo a perder su trabajo, tienen que regresar a los pocos días de haber dado a luz. Otro caso. Valeria trabaja como supervisor en una fábrica de calzados. Recientemente ha salido de licencia de maternidad y a su vuelta se ha encontrado con la desagradable sorpresa de que su jefe no le quiere restituir su puesto anterior a la licencia, sino que desea ponerla en otro que no es equivalente ni en términos de sueldo ni de jerarquía. ¿Qué les parece esto? ¿Es una violación? Una violación. Porque el convenio 183 sobre la protección de la maternidad establece que la trabajadora tiene derecho a reincorporarse en su mismo puesto de trabajo. ¿Cierto? Bajo las mismas condiciones en las cuales laboraba previo a su salida por tiempo de maternidad. Situación que también está regulada en la legislación peruana. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los estados miembros de la Organización Internacional de Trabajo dentro de las cuales se encuentra, por supuesto, el Estado peruano? Adecuar las leyes nacionales de acuerdo a las normas del convenio. Promover políticas para que se conozcan y cumplan las normas del convenio. Crear nuevas leyes para hacer realidad las normas del convenio. Informar anualmente a la OIT en las memorias sobre las medidas que se están tomando para hacer realidad las normas del convenio. Y aceptar las recomendaciones de la OIT. Esto se viene cumpliendo de parte del Estado peruano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se viene cumpliendo? Sí se cumple. A pasos un poco aletargados, pero se viene cumpliendo. Incluso las memorias anuales las podemos encontrar en Internet y podemos sacar datos estadísticos bastante interesantes de ahí. Y los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar pendientes del cumplimiento de los convenios. En caso haya incumplimiento, tienen todo el derecho de presentar sus denuncias ante las instancias administrativas, superiores e incluso internacionales. Hasta aquí alguna duda. Hasta aquí alguna duda. Si no tienen alguna duda, vamos a entrar al tema fuerte, al tema de fondo, que es el marco normativo nacional que ampara a la mujer trabajadora. Y específicamente aquí vamos a hablar dentro del inmenso marco de la legislación laboral, de las leyes que amparan específicamente a la mujer trabajadora. Tenemos en primer lugar a la Constitución Política del Perú, que es la base de todas las normas que tenemos en nuestra legislación nacional. En el artículo 26 de la Constitución Política del Perú encontramos un principio que ya conocemos, que ya hemos visto en uno de los convenios de la OIT, que es el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Esto ampara no solamente a la mujer, sino a todas las personas en general. No debería haber distinción por razones de sexo, de edad, de condición económica, de ideología política, etc. Tenemos a la protección contra el despido nulo. Recuerden que para despedir a un trabajador necesitamos justificar la causa del despido dentro de alguno de los supuestos previstos en la norma, generalmente en una falta grave. Si la conducta del trabajador no está tipificada en una falta grave, no será válido el despido. Además, tenemos que seguir un procedimiento específico para despedir a un trabajador. Si no seguimos ese procedimiento, también se desnaturalizará el despido del trabajador, lo cual dará derecho a que el trabajador pueda demandar la reposición a su puesto de trabajo o, en todo caso, el pago de una indemnización por despido arbitrario. Indemnización que equivaldrá a una remuneración y media por cada año de servicios prestados en el caso de trabajadores estables, permanentes, con contrato a plazo indefinido. Y en el caso de trabajadores contratados a plazo fijo, aquellos contratos temporales o modales, la indemnización equivaldrá a remuneración y media por cada mes que falta para que termine ese contrato. ¿En qué consiste la prohibición de despido nulo? La ley de productividad y competitividad laboral establece en su artículo 29 que es nulo el despido que tenga por motivo y cuando digo es nulo, quiero decir no es válido el despido, es injustificado el despido, aquel que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias, como es la etapa puerperal, la lactancia, bueno, la propia lactancia está establecida, está tipificada, ¿no? Pero esta inclusión es nueva, recién en el 2015 se empieza a proteger de manera específica a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y además prolonga su periodo de descanso, ¿no? Se va a presumir que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias, o la lactancia, si el empleador no acredita la existencia de una causa justa para despedir. La madre trabajadora gozará de esta protección si el despido se produce en cualquier etapa del embarazo o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento de su hijo. Y solamente va a poder ser aplicada esta protección en beneficio de la trabajadora cuando el empleador hubiera sido notificado por escrito sobre el embarazo de forma previa al despido. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que si tengo una trabajadora que está embarazada, ¿no la puedo despedir? Sí la puedo hacer, sí la puedo despedir, pero tengo que ampararme en una causa justa, tipificada en la norma. Tengo que justificar ese despido en una causa tipificada en la norma, en una falta grave cometida por ella, debidamente acreditada, debidamente comprobada documentariamente y seguir el procedimiento específicamente regulado por esta norma para hacer el procedimiento de despido. Si yo no logro acreditar esta situación, pues se presumirá que el despido tiene por causa el embarazo y habré caído en la nulidad del despido. Y tendré que reponerla a la trabajadora si es que ella sí lo quiere, o tendré que pagarlo en la indemnización si ella lo prefiere. ¿Alguna pregunta sobre la prohibición del despido? Sí, claro. ¿Qué pasa si la trabajadora ingresa a laborar en una entidad privada y le hacen firmar un compromiso para no embarazarse? ¿Ustedes qué creen? Evidentemente discriminatorios, ¿cierto? Así es. En cuanto a los derechos laborales hay que tener en cuenta algo muy importante, que es nulo todo acuerdo, todo compromiso que asuma el trabajador que disminuya sus propios derechos laborales. Entonces, si la trabajadora se compromete a una situación que evidentemente reduzca su derecho a la protección al embarazo, a su maternidad, será nulo ese acuerdo. Evidentemente se la estaría discriminando en su condición de mujer, se estaría violando su derecho humano a la maternidad. Entonces, ahí tendríamos una situación totalmente de discriminación. No solamente de las leyes nacionales, sino de un convenio internacional de la OIT que protege la maternidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Atrás? ¿Qué pasa si no le renuevo el contrato a mi trabajadora que está embarazada? Es una muy buena pregunta. ¿Estoy obligado a renovarle el contrato a mi trabajadora solamente porque está embarazada? Es un poco delicado aquí. En principio yo no estoy obligado a renovar mis contratos temporales, pero tengo que detectar muy bien si es que no hubiera aquí desnaturalización de la temporalidad de mi contrato. ¿Qué pasa si es una trabajadora buena a la cual ya le he renovado uno, dos años o varios meses el contrato? Ya le he venido renovando, ya superó su periodo de prueba y salió embarazada. Cumplido el año y medio conmigo salió embarazada y no le renuevo. ¿Qué justificación puedo dar para no renovarle? Si tengo una justificación objetiva, por ejemplo recorte presupuestal real, debidamente comprobable a través de mis estados financieros de mi empresa, lo cual me amerita que yo corte parte de mi personal de planilla y no solamente a ella sino también a otros, o quizás se tuvo que eliminar su puesto de trabajo por un cambio en mis actividades. Situaciones como esa que objetivamente justifican que yo realmente no necesito a esa persona en mi empresa, independientemente de si está o no está embarazada, bajo ese único supuesto yo podría justificar la no renovación del contrato. Si es que yo no puedo justificarlo, se daría lugar a la presunción de que yo no le renové el contrato por causa del embarazo, lo cual sería una situación discriminatoria. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. En general, el convenio aplica para trabajadores con carga familiar, y no solamente por tratarse de hijos menores de edad o hijos con algún tipo de discapacidad o quizá padres, sino en general cualquier situación relacionada con el ámbito familiar, es decir, a todos. Ahora, en cuanto a tu pregunta, si por una directiva no se le puede cambiar el día, pero hay otros mecanismos, ¿no? Hay otros mecanismos. Puede pedir el día con licencia sin goce de haber, quizá. En realidad no le veo ahí un tema discriminatorio. Es un tema ya de acordarlo con tu empleador. El empleador no está obligado a darte la licencia, ya depende del acuerdo. En todo caso, si decide la trabajadora no asistir, le descontará el día. Sí, claro. Sí, claro. No hay diferencia en este sentido, en específico. Si existe, con mucha más razón, si ya existe una directiva o un sector privado, un reglamento interno, que establece que el día de cumpleaños no se puede intercambiar por otro, pues habría que buscar otros mecanismos. Pero no sería discriminatorio. Sí. Así es, es correcto. Es correcto. Como bien lo habíamos indicado, para que opere la protección frente al despido nulo, es preciso, es requisito que la trabajadora informe a su empleador que se encuentra, pues en estado de gestación, de forma previo al embarazo. Podría pasar que estoy en procedimiento de despido, que no me renovaron, y yo recién diga, oh, sorpresa, estoy embarazada. No. Ya no aplicaría la protección en este caso. Y como se informa, se informa por escrito. Se informa por escrito al trabajador presentando el certificado de incapacidad temporal que te otorga la salud, donde consta el estado de gravidez de la trabajadora. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Estas normas que protegen a la trabajadora, aplican tanto para el sector público como para el sector privado. Los convenios de la OIT aplican tanto para el sector público como para el sector privado en todas las actividades y las normas especialmente protectoras que surgen a partir de estos convenios aplican también para todos los sectores, quizás con algunas situaciones particulares, pero aplican para todos. Bien. Pasemos entonces a la licencia por maternidad. ¿Y qué es la licencia por maternidad? La licencia por maternidad es el derecho que tiene toda trabajadora a descansar durante un tiempo determinado dentro de la etapa de gestación. Y este descanso corresponde a 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso posnatal. En total 98 días de licencia por maternidad, ¿no? Que recientemente cambió la norma y se extendió a 98 días, ¿no? Antes eran solamente 90 días. En el caso de nacimientos múltiples, el descanso se extiende por 30 días naturales adicionales. La licencia por maternidad se encuentra regulada en la ley número 26.644, cuyo nombre es precisamente, precisa el goce del derecho al descanso pre y posnatal de la trabajadora gestante y por su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 05-2011-10. ¿Quiénes tienen derecho al descanso por maternidad? Al descanso físico por maternidad. Ojo que estamos hablando del descanso físico. No estamos hablando de la remuneración o el ingreso económico que se percibe durante este periodo, sino solamente durante el descanso físico. Toda trabajadora gestante sin exclusión tiene derecho a gozar el descanso vacacional. Y no solamente toda trabajadora, sino toda mujer. Por ejemplo, los practicantes, ¿tendrán derecho a descansar? Sí tienen derecho. Las practicantes. Tienen derecho al descanso físico. Probablemente no tendrán derecho al subsidio, que es la remuneración, que lo vamos a ver más adelante, porque no son asegurados regulares en salud. Pero sí tendrán derecho al descanso por maternidad, al descanso físico, que es un tiempo en que la trabajadora se ausenta de sus labores y no percibe retribución económica por parte del empleado. Hay algunas restricciones para acceder a este derecho. En primer lugar, si el alumbramiento, es decir, si el parto se produjera entre las semanas 22 y 30 de la gestación, el goce del descanso por maternidad se encuentra acondicionado a que el concebido nazca vivo y sobreviva más de 72 horas. Entre las 22 y 30 semanas de la gestación es una etapa bastante temprana, que por lo general el concebido no nace vivo o, si es que nace, es muy prematuro y no logra continuar con su vida. Si el alumbramiento se produjera después de las 30 semanas de gestación, la madre trabajadora tendrá derecho al descanso por maternidad, aún cuando no nazca vivo. Después de las 30 semanas de gestación ya el feto está bastante formado, ya es un ser que al nacer puede continuar con su vida, a partir de estando en la incubadora, con el tratamiento médico oportuno, puede continuar su vida. Entonces, aún cuando no nazca vivo, la trabajadora tendrá derecho al descanso por maternidad, precisamente por los aspectos no solamente físicos que conllevan llevar el embarazo hasta esta etapa, sino también psicológicos, que conlleva la pérdida de un ser humano ya formado, como es a partir de la etapa 30, de las 30 semanas de gestación. ¿Cuál es el... Sí. Sí. No al descanso por maternidad, pero hay una licencia especial para el tema de adopción, cuando hablamos de adopción. No, no hablo de adopción. Una buena pregunta. Es una buena... Ya te entiendo. Es una buena pregunta y no está regulado en nuestra legislación nacional. Solamente está regulado este descanso para quien alumbra, para quien da a luz. El tema del vientre de alquiler no está regulado ni en el ámbito laboral y tampoco en el ámbito civil, todavía está en proceso. Una muy buena pregunta. ¿Y cuáles son los requisitos para gozar el descanso por maternidad? Simplemente informar al empleador que nos encontramos en periodo de gestación. Como lo informamos, yo lo había dicho, le entregamos el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, que comúnmente llamamos SID, que nos otorga de salud. Y si nos hemos hecho ver en una entidad privada, nos entregará un certificado médico que canjearemos en el salud por el FI. Y aquí, dentro de contingencia, tenemos la opción de maternidad, firmado por el médico tratante y estableciendo la fecha de inicio y la fecha de fin, que sería la fecha probable de parto. ¿Alguna otra pregunta respecto al descanso por maternidad? ¿Cuál es la oportunidad en que la trabajadora debe gozar el descanso físico? Habíamos dicho que hay una etapa prenatal que es previa al nacimiento, que consta de 49 días, y la etapa postnatal posteriores al parto, ¿no? Pero, sin embargo, esto es lo ideal. A partir de la fecha probable de parto, 49 días atrás aproximadamente, empezamos a gozar el descanso y esto tiene que ser determinado por el médico tratante. Esto es lo ideal. Sin embargo, se puede postergar el descanso prenatal y es muy común, ¿no? Las trabajadoras prefieren trabajar hasta el último día casi y acumular su tiempo prenatal con el postnatal a efecto de pasar el mayor tiempo posible con su hijo, ¿no? Pero para hacer esto hay un requisito. ¿Cuál es? Simplemente comunicar a su empleador con una antelación no menor a dos meses a la fecha probable de parto. Esta comunicación deberá estar acompañada del informe médico que certifique que esta postergación no genera ningún daño para la salud de la madre ni de el concebido. Creo que ahí hay una pregunta. ¿Qué pasa cuando se proyecta una fecha probable de parto y esta no se cumple? Puede pasar que se adelante o que se atrase. Si el alumbramiento se produjera antes de la fecha probable de parto fijada, los días de adelanto se acumularán al descanso postnatal. Un ejemplo, para ser más gráficos. Tenemos una trabajadora que inició el descanso prenatal el primero de julio. El primero de julio porque su fecha probable de parto era el 15 de agosto. No obstante, el parto se adelantó y se produjo el 4 de agosto. Entonces, hay 11 días de descanso prenatal que no fueron gozados, ¿no? ¿Qué pasa con esos 11 días? Se van y se convierten en descanso postnatal. Así es decir. Si el alumbramiento se produjera después de la fecha probable de parto, después de la fecha probable de parto, los días de retraso serán considerados como descanso médico por incapacidad temporal y serán pagados como tal. Por ejemplo, si en el caso anterior no se hubiera producido el adelanto, sino un retraso durante los 11 días mencionados, la fecha del inicio o del prenatal seguirá siendo el 1 de julio. La fecha de término del prenatal será el 15 de agosto porque hemos cambiado la fecha de parto al 15 de agosto. Y del 15 al 26 de agosto, 11 días, fecha en la que se produce el parto se considerará como incapacidad temporal para el trabajo y será pagado como tal. Del 26 de agosto al 14 de octubre se gozará el descanso postnatal ya que en total, ya que en tal periodo concurren los 49 días de descanso. Sencillo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Otro de los derechos inmensos dentro de esta normativa es la posibilidad de que la trabajadora goce su descanso vacacional inmediatamente seguido a la etapa postnatal. ¿No? Entonces, a partir de este beneficio la trabajadora podrá gozar más tiempo al lado de su hijo recién nacido. Solo podrá hacer uso de este derecho si se refiere al descanso vacacional por récord ya cumplido. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedo adelantar vacaciones. La norma de vacaciones actualmente permite que adelantemos vacaciones a cuenta de un periodo que todavía no hemos generado el beneficio, ¿cierto? esto no puede unirse al descanso postnatal. Solamente podemos unirlo a las vacaciones ya gozadas, a las vacaciones ya generadas. ¿Y cuándo generamos el derecho a gozar vacaciones? Cumplido los 12 meses completos laborando para un mismo empleado. El descanso vacacional que unimos a nuestro periodo postnatal puede ser parcial o puede ser completo. Va a depender de la opción que elija el trabajador. Y la voluntad deberá ser comunicada por escrito al empleador con una anticipación no menor de 15 días calendario al inicio del 12 del descanso vacacional. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos acumular a nuestra etapa postnatal vacaciones vencidas, ¿no? y esta decisión no requiere de aceptación ni aprobación del empleado. Requiere una simple comunicación, no requiere que pidamos permiso, solamente que se lo comuniquemos porque es nuestro derecho. Habíamos mencionado en el descanso por maternidad que este simplemente es el descanso físico y durante este descanso físico como no hay prestación efectiva de trabajo el empleador pues no estará obligado a abonar la remuneración correspondiente porque no hay trabajo prestado. Durante este tiempo será cargo E-Salud E-Salud pagará el subsidio por maternidad que no es otra cosa que la retribución económica otorgada a la asegurada regular durante el periodo que goza la licencia por maternidad. ¿Todas las trabajadoras tendrán derecho al subsidio por maternidad? No. A diferencia del descanso físico el subsidio por maternidad está dirigido solamente exclusivamente a las afiliadas regulares que cumplan con ciertos requisitos. Haber estado afiliadas al tiempo de la concepción ¿Haber estado afiliadas a su salud al tiempo de la concepción? Pueden haber estado afiliadas con la empresa para la cual laboran al momento o en la etapa de la gestación o el momento del parto o pueden haber estado afiliadas con un empleador diferente no importa el requisito es que hayan estado afiliadas ¿Qué pasa si en la etapa de la concepción ellas no estaban trabajando? ¿Qué pasa si durante la etapa de la concepción ellas no estaban trabajando para ningún empleador ¿Tendrán derecho a este beneficio? No porque si no son trabajadoras no están aseguradas de salud Y el segundo requisito es tener tres meses de aportación consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses calendarios anteriores al mes en que se inicie el goce del subsidio ¿Y a cuánto equivale el importe del subsidio por maternidad? Aproximadamente a la remuneración que normalmente percibe la trabajadora cuando está elaborando aproximadamente pero la norma establece como requisito hacer un cálculo especial y señala que el monte del subsidio equivale al promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos 12 meses anteriores al goce de la prestación dividido entre el número de días que existen en este periodo y multiplicado por el número de días de descans medio raro suena pero en términos matemáticos es bien sencillo sumamos el total de remuneraciones percibidas durante los 12 meses anteriores por ejemplo si la trabajadora va a gozar este subsidio en agosto los 12 meses anteriores sería desde julio hasta junio me parece hasta junio del año anterior sumamos todas las remuneraciones percibidas y lo dividimos entre el número total de días durante esos 12 meses ¿cuánto habrá? 360 recordemos que cada mes para efectos laborales tiene 30 días entonces en 12 meses habrá 360 días esta fórmula es para obtener el promedio de las remuneraciones percibidas durante los 12 meses anteriores y lo multiplicamos por el número de días de descanso si queremos hallar el total pues lo dividiremos entre 98 si queremos hallar la primera parte será entre 49 ¿qué pasa si el número de meses de afiliación es menor a 12 simplemente tomamos en cuenta el total de días que hay en el total de meses no por ejemplo si es solamente 10 meses será entre 300 sumamos las remuneraciones percibidas en esos 10 meses y lo dividiremos entre 300 así de sencillo ¿y por qué es bien importante saber calcular el subsidio por maternidad? porque basta un mínimo error en el cálculo en la solicitud de reembolso del subsidio por maternidad y el empleador encontrará la negativa de parte de salud para reembolsarle esta prestación ¿alguna duda? sí sí porque el personal CAS está asegurado de salud también distinto fuera el caso que fuera un locador de servicio ¿no? un locador de servicio no es un trabajador no se rige por normas laborales sino por normas civiles y como no es trabajador no está afiliado a salud al momento de la concepción es locador de servicio ¿tendrá derecho al subsidio por maternidad? no a ver para entender tu pregunta era acá asegurada en salud ¿cuánto tiempo pasó? ya tiene que cumplir los requisitos haber estado afiliada al tiempo de la concepción en el caso que nos plantea si lo estaba porque era CAS estaba asegurada ¿cierto? supongo que tiene dos meses ¿ya? vamos a decir que a los dos meses ingresa con su nuevo empleador ¿si? o más cada caso es particular tenemos que darle las particularidades precisamente para poder enfocarle la norma y el segundo requisito es tres meses de aportación consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses calendarios anteriores al subsidio al pago del subsidio ya entonces supongamos que ella era CAS asegurada en salud cumple el primer requisito dejó de elaborar pasó un mes dos meses desempleada pasó dos meses desempleada y se reincorpora a un nuevo empleador que de nuevo la asegura si es que a partir de este nuevo empleador cumple con la aportación mínima de tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos tendrá derecho a el pago del subsidio por maternidad ¿qué pasa si cumplió el primer requisito? dejó de elaborar mucho tiempo y ya teniendo siete meses de embarazo recién se incorpora a otro empleador ¿tendrá derecho al subsidio? ya no tendrá derecho porque ya no habrá cumplido con tener tres meses de aportación consecutiva o cuatro no consecutivas por ahí va tu pregunta ¿cierto? perfecto entonces sí otra pregunta por acá cuando es orden de servicio cuando es orden de servicio sí efectivamente porque para tener descanso para tener derecho al descanso físico no hay requisito más que comunicar al empleador ahora no va a gozar el descanso físico cuando es locador de servicio porque ahí no es trabajadora y se supone que no cumple un horario que no hay relación de dependencia que hay autonomía pero si me dices que ya ingresó a una planilla ya está sujeto a un horario ahí sí va a tener derecho al descanso físico sin goce de haber pero en tanto cumpla con estos requisitos no lo va a cumplir dices porque la concepción fue cuando no había vínculo laboral no va a tener derecho al descanso porque se tienen que cumplir los dos requisitos así es al descanso físico sí porque al descanso físico no tiene requisitos más que comunicar al empleador pero al subsidio no porque no cumplen los requisitos no se va a haber una licencia sin goce de haber claro no se le va a pagar el empleador no está obligado a pagar remuneración cuando no hay trabajo efectivo salvo que él mismo acuerde voluntariamente o acuerde con el empleador de establecer pues un pago remunerado una licencia con goce de haber alguna otra pregunta este es un tema muy recurrente en las llamadas en las llamadas al ministerio de trabajo y a las consultorías laborales bien y ¿cuándo tiene que pagarse el subsidio por maternidad? el pago puede hacerse de dos formas en dos armadas o en una sola armada si elegimos en dos armadas la primera armada se pagará al término de la etapa prenatal o y la segunda armada al término de la etapa postnatal si es que en la etapa postnatal se tuviera que extender por haber nacido haber tenido un parto múltiple pues se pagará con posterioridad a esos 30 días adicionales o puede elegirse en una sola armada que será pues al término de la etapa postnatal ¿no? entonces hay dos formas en que se puede pagar un subsidio por maternidad y será en la fecha en que normalmente la trabajadora goce el pago de las remuneraciones regulares ¿no? ¿y quién paga el subsidio por maternidad? para facilitar el tema a la trabajadora está obligado a hacer el cálculo y a hacer el pago preliminarmente el empleador posterior posterior a haber efectuado el pago el empleador tendrá que hacer un procedimiento especial para solicitarle a la salud quien es el verdadero deudor de este beneficio a que le reembolse lo que ha pagado ¿qué pasa si el empleador se niega a pagarle el subsidio por maternidad a la trabajadora? pues en este caso la trabajadora podrá ir directamente a la salud y solicitar el pago directamente de salud sin perjuicio de que el empleador estaría incurriendo en una infracción grave muy grave en materia laboral y será multado porque la trabajadora puede quejarse ante su nacido además de salud tiene la potestad de cobrarle al empleador el pago del subsidio a modo de multa quizá ¿no? a modo de multa hasta aquí alguna otra pregunta para pasar al siguiente tema pasamos al siguiente tema luego tenemos la protección a favor de la mujer gestante recuerden que esto estaba amparado en un convenio ¿no? igual que el subsidio y el descanso por maternidad estaba amparado en uno de los convenios de la OIT ¿no? que protege precisamente a la madre trabajadora ¿no? ¿y qué establece esta normativa? pues establece el derecho de toda trabajadora gestante a no realizar labores que pongan en peligro la salud su salud o el desarrollo o el desarrollo normal del embrión o feto ¿no? y esa aplicación a toda trabajadora durante el periodo de gestación ¿no? ¿y cuáles son las situaciones susceptibles de generar daño en la salud de la trabajadora gestante o del feto? pues la exposición a la mujer la exposición a agentes físicos químicos biológicos ergonómicos y psicosociales procedimientos o condiciones de trabajo peligrosos debido al lugar donde desarrolla las labores propias de su puesto de trabajo ergonómicos por ejemplo ¿no? la posición en la que está sentada bastante incómodo ¿no? no solamente por el hecho de estar embarazada cualquier persona trabajando en estas condiciones estaría bastante incómodo y tendría probablemente a mediano o largo plazo problemas en la columna exposición a situaciones de peligro ¿no? tenemos una trabajadora que está en una obra peligroso ¿no? agentes biológicos químicos físicos ¿no? la manipulación de sustancias de sustancias peligrosas necesarias para la realización de las labores propias de su puesto de trabajo el deterioro preexistente en la salud de la mujer que unido al estado de gestación le impida desarrollar las labores propias de su puesto de trabajo ¿y qué es lo que tiene que hacer el empleador en estos casos? efectuar cambios en la manera de realizar las actividades de trabajo en primer lugar sin modificar el puesto de trabajo por ejemplo adaptar físicamente o técnicamente las condiciones de trabajo ¿no? con la finalidad de controlar limitar o en lo posible eliminar esas situaciones de riesgo existentes ¿no? ahora si no diera la solución esperada a esto pues ya tendríamos que pasar a un siguiente nivel ¿no? que ya implica la modificación del puesto de trabajo o en todo caso cambiar de puesto de trabajo o cambiar de actividad a la trabajadora gestante a efecto de mitigar en lo posible los riesgos a su salud y del feto asignar labores que no pongan en riesgo su salud o el desarrollo normal del embrión y el feto dentro de la categoría ocupacional de la trabajadora de acuerdo a lo previsto ¿no? es decir si el puesto de trabajo actual de la trabajadora implica riesgos en la salud para ella o para su o para el concebido pues el empleador está obligado a modificar todas las condiciones del entorno físico en primer lugar si esto no hubiera resultado modificar su puesto de trabajo si esto aún continuara no dando resultado por las naturalezas propias de la actividad está obligado a cambiarla de actividad ¿no? por ejemplo si tenemos una trabajadora que realiza labores de limpieza y está expuesta a desinfectantes cloro lejía será evidentemente dañino para el concebido que está en su vientre ¿cierto? entonces ¿habrá posibilidad aquí de modificar sus condiciones de trabajo? yo creo que no bien difícil porque si a eso se dedica difícil ¿no? ¿qué puede hacer entonces? ¿modificar el puesto de trabajo? tampoco ¿no? porque el puesto de trabajo es de local a local seguramente limpiando ¿no? ¿qué nos queda? la tercera opción cambiar la actividad que realice probablemente la pondrá pues a hacer cosas administrativas quizá que saque copias que ayuden el archivo ¿no? algo que no afecte su salud y la del feto que lleva dentro ¿alguna pregunta? ahora ¿qué pasa si habiendo habiendo tomado todas las medidas posibles que se le ocurran al empleador dentro de la actividad no es posible reducir los daños ¿qué se puede hacer en este caso? ya se pasará a otro nivel ya habrá que darle una licencia con goce de haber ya tendrá que haber un acuerdo mayor entre empleador y trabajador para ver cómo solucionan eso ¿no? ahí entrarán a tallar seguramente las organizaciones sindicales ¿hasta aquí alguna pregunta? no pasemos entonces al subsidio por lactancia el subsidio por lactancia es otorgado exclusivamente a la madre del hijo recién nacido vivo de un asegurado titular regulado agrario con el fin de contribuir a los cuidados del recién nacido ¿qué entendemos aquí? no se necesita ser asegurado regular para percibir el subsidio por lactancia puedo ser familia de un asegurado regular puede ser que mi esposo sea quien trabaje y yo soy asegurada por él yo no soy la afiliada regular pero tendré derecho a este subsidio que equivale a un monto de 820 soles es un pago que se otorga por cada hijo por cada hijo si tengo un hijo será 820 si tengo dos hijos 820 por dos y así por cada niño en caso de partos múltiples ¿cuál es el requisito? que el asegurado regular esté trabajando en el mes del nacimiento del recién nacido hasta aquí vemos que hay varias opciones ¿no? varias opciones de acuerdo si estuviste trabajando o no estuviste trabajando si eres asegurado regular o no eres asegurado regular hay varias opciones que otorga el estado para pues proteger de alguna manera a la trabajadora que da pues a luz un hijo ¿no? ¿cuál es el plazo que tiene la trabajadora o la persona que ha dado a luz un hijo para cobrar el subsidio por la actancia? el plazo es de 98 días más 6 meses contados a partir del nacimiento del hijo en caso de parto múltiple se adicionan 30 días más el plazo es bastante largo ¿no? ¿y cuáles son los requisitos para tener derecho a este beneficio del subsidio por la actancia? con que el asegurado regular cuente con 3 meses consecutivos de aportaciones o 4 no consecutivos de aportaciones igual que en el subsidio por maternidad ¿no? el asegurado en el caso del asegurado agrario debe contar con 3 meses consecutivos de aportaciones o 4 no consecutivos dentro de los 12 meses anteriores al mes que se produjo el parque aquí se extiende un poco ¿no? se extiende un poco aquí es dentro de los 6 meses calendario para las actividades generales y para las actividades agrarias dentro de los 12 meses que el actante haya nacido vivo lo que se acredita con la partida de nacimiento y que se haya inscrito como derecho a viente la asegurada titular ¿no? es decir que la madre del hijo en caso no ser la afiliada regular tiene que estar inscrita como derecho a viente ¿y cuál es el requisito para que la madre se inscriba como derecho a viente? pues ser la cónyuge ser la esposa o en todo caso ser la conviviente reconocida ¿no? por vía notarial o por vía judicial ese es el requisito para que una conviviente sea asegurada en la salud como derecho a viente si la madre del actante no es asegurada titular es requisito indispensable que se encuentre inscrita en la salud no precisamente como derecho a viente el asegurado titular debe estar acreditado y estar laborando en el mes del nacimiento del hijo en el caso que el actante haya fallecido corresponde efectuar la inscripción póstuma ¿qué documentos debemos presentar para solicitar el subsidio por lactancia? el asegurado deberá llevar su DNI y presentar los siguientes documentos en primer lugar el formulario 1010 debidamente llenado y firmado hay que tener mucho cuidado con el llenado de los formularios que se otorben en salud porque por mínimos errores incluso en la incluso en el llenado de nombres de cálculos sobre todo pues deniega en salud el pago de estas prestaciones económicas copia del DNI del representante legal o funcionario autorizado de la entidad empleadora que suscribe de la solicitud hasta aquí alguna pregunta con relación al subsidio por lactancia sí aquí te van a dar micro buenas noches mi consulta es por ejemplo si el padre es asegurado y la madre también solamente le pagan a la mamá así es solamente lo recibe la madre ahora qué pasa si la madre fallece en ese caso podrá ir el padre o quien tenga la tutela del menor acreditando el fallecimiento de la madre y será esta persona la que reciba el subsidio por lactancia qué pasa si el padre es asegurado y la madre también no en términos legales por ejemplo he visto casos que el papá tiene un hijo pero está separado pero no divorciado entonces al padre no le corresponde por el niño que nace no 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 habría derecho ahí al niño de lactancia si el padre es este aportante salud AFP independientemente de si está ahí por ejemplo la pregunta que pasa si están divorciados no yo le digo por ejemplo he visto casos ¿no? una persona que que no está divorciada no están divorciadas están separadas pero tiene un hijo en otro lado pero ¿qué pasaría ahí por ejemplo? lo que pasa es que con el niño es que la madre del hijo que está en el otro lado no es asegurada regular no no ponga si se que no sea aportante te refieres a la amante la amante no es asegurada regular la asegurada regular no amante simplemente que no no es mi caso no se ha regularizado legalmente a un tema de divorcio lo que pasa es que yo también me dedico a los temas del derecho y a veces he estado trabajando en una consulta y el otro día he visto ese caso que llega una señora entonces en ese tema que le estoy consultando que pasaría ahí más que nada se pierde el derecho de la cansa el papá no lo consume por ser su hijo reconocido cuando la madre está viva no cuando la madre está viva el beneficio está dirigido a la madre solamente y la madre tiene que ser si no asegurada regular tiene que ser derechohabiente para que sea derechohabiente tiene que ser o la esposa o la conviviente reconocida si simplemente en la práctica se encuentran viviendo juntos y no es una unión de hechos reconocida no tendría derecho a pedir ese beneficio eso es en términos legales así es gracias alguna otra consulta sobre el subsidio por maternidad perdón subsidio por lactancia alguna otra pregunta bien otra norma importante otra obligación del empleador a partir de ¿sí? ¿otra pregunta creo? sí claro sí antes de pasar al siguiente tema por favor así es así es porque establece ciertos requisitos así es este beneficio está dirigido está dirigido a a paliar de alguna manera los costos sobrevenidos a partir del nacimiento del niño ¿no? pero está supeditado a ciertos requisitos así es así es si no lo solicita el salud no lo entrega de oficio tienen que solicitarlo ¿alguna otra pregunta? sí claro lo que pasa es que el CIS no otorga prestaciones económicas para estos para estos casos el CIS es bastante limitado la única entidad que otorga este tipo de prestaciones es en salud entonces trabajadores asegurados al CIS como por ejemplo en las microempresas no tendrían derecho a los subsidios sí a los descansos sí al descanso por maternidad pero no al subsidio trabajadores independientes se refiere a si uno mismo se asegura de salud en este caso sí si uno mismo aporta a la salud en beneficio propio sí lo puede hacer sí tiene derecho a las prestaciones no en tanto cumpla con los requisitos bien continuemos ah una pregunta que nadie ha hecho y qué pasa si yo tengo dos empleadores si yo trabajo en la mañana para un empleador A y en la tarde noche para un empleador Z ¿recibo dos subsidios por maternidad? ¿por qué no? sí claro ¿saben por qué? porque mis dos empleadores me tienen en sus planillas y me descuentan aportaciones a salud los dos me descuentan sí no en ese sentido tengo pues derecho a doble prestación bien continuemos ahora con una de las obligaciones importantes del empleador en materia de protección a las mujeres trabajadoras que es la implementación de los lactarios esta obligación nace a partir de la ley número 29 896 que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y privado ¿no? no son muy imaginativas con el nombre de las normas ¿no? la ley se llama que establece la implementación de lactarios en instituciones públicas y en el sector privado ¿qué es un lactario? es un ambiente especialmente acondicionado y digno para que las madres trabajadoras extraigan su leche materna durante el horario de trabajo asegurando además la adecuada conservación de la leche materna ¿quiénes están obligados a implementar los lactarios? las empresas sean del sector público o sector privado donde laboren 20 o más trabajadoras en edad fértil ¿cuál es la edad fértil? entre los 15 y 49 años de edad aquellas empresas con menos de 20 trabajadoras no estarán obligadas pero pueden hacer pueden hacerlo y en caso de que decidan hacerlo deberán cumplir con las condiciones básicas sobre implementación de lactarios establecidas por esta norma ¿cuáles son estas condiciones básicas que deben tener los lactarios? en primer lugar deben tener un área no menor a 10 metros cuadrados es decir debe ser un espacio no reducido un espacio razonable debe ser un espacio privado es lógico ¿no? es un momento íntimo en que la mujer pues se extrae la leche ¿no? por lo tanto no es dable que esté expuesta es parte de su privacidad ¿no? todas todas las mujeres se sienten cómodas exponiéndose entonces tiene que tener elementos necesarios como cortinas persianas biombos separadores de ambientes entre otros debe ser un ambiente cómodo no basta un espacio tiene que ser un ambiente cómodo debe tener acondicionados muebles sillas no un ambiente pues en que la mujer se sienta confortable dentro del tema de la comodidad pues debe tener dispensadores de papel toalla dispensadores de jabón líquido depósitos para los desechos entre otros elementos que brinden pues bienestar a la mujer ¿no? debe tener una refrigeradora que le permita a la mujer depositar guardar la leche que se extrae y conservarla debe ser un ambiente accesible a las trabajadoras eso quiere decir que este ambiente debe estar disponible no solamente para las personas con condiciones físicas normales sino también para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad debe tener un dispensador de agua potable a efecto de que la mujer pueda pues hacerse la limpieza útiles de aseo que permitan el lavado de manos ¿no? a fin de garantizar la higiene durante el proceso de extracción de la leche materna aquí ¿alguna pregunta? aquí tenemos una imagen de un lactario que cumple con las condiciones mínimas establecidas por la norma ¿no? es un ambiente ideal ¿no? tenemos a la trabajadora lactante terrestre dice que daba luz dice que daba luz pero es un ambiente relativamente amplio debe cumplir con los 10 metros cuadrados mínimo es cómodo tiene sus sillones sus almohadas tiene ambientes de privacidad tiene aquí las cortinas los biombos tiene sus mesas tiene depósitos para los desechos tiene su papel toalla un espejo incluso tiene adecuada iluminación tiene una refrigeradora para que pueda conservar la leche tiene agua potable para que pueda realizar su higiene ¿no? entonces es un modelo referencial lo ideal es que las empresas puedan implementar algo parecido ¿no? hay empresas que ponen dos triples tres triples y ya dicen que con eso es el lactario no pues hasta aquí alguna pregunta con relación a los lactarios sí con las compañías que tienen alta rotación de personal deberíamos sacar un promedio no está regulado pero podríamos aplicar analógicamente el promedio que aplicamos con el tema de utilidades por ejemplo ¿no? sumamos el número de trabajadores que tenemos durante el año lo dividimos ¿no? ahí sacamos un promedio podría ser porque realmente no está regulado ese supuesto ¿alguna otra pregunta? sí justo acá viene tu respuesta el tiempo de uso del lactario no podrá ser menor a una hora diaria el tiempo de uso del lactario no podrá ser inferior a una hora diaria con qué frecuencia y en qué oportunidad esto lo determinará la propia trabajadora y el empleador no podrá limitarle en cuanto sea pues razonable no se va a pasar la trabajadora todo el día en el lactario tampoco ¿no? tiene que ser razonable proporcional ¿no? proporcional en cuanto a la lógica el sentido común ¿no? habrá mujeres que tengan más leche que otras y el goce el goce del lactario no interfiere con el permiso de la hora de lactancia que lo vamos a ver un poco más adelante el uso del lactario es independiente de la hora de lactancia que es un derecho distinto la hora sí claro no lo incluye no lo incluye porque esas trabajadoras terceras no son parte de tu propia planilla no lo incluye sin embargo debería ser referencial también ¿no? sí claro así es así es sin perjuicio de eso ellas también tienen derecho a hacer uso de estos espacios por formar parte de sus derechos fundamentales como madre trabajadora bien entonces les mencionaba que el tiempo de uso del lactario no interfiere con otro derecho que tiene la trabajadora la madre trabajadora que es la hora de lactancia que es un permiso para o llegar más tarde una hora más tarde o retirarse una hora más temprano o hacerlo de manera proporcional ¿no? partirlo o retirarse de repente a la hora del almuerzo y llegar una hora más tarde o salir una hora más temprano que es otro derecho que también ampara a las mujeres trabajadoras bien si no hay más preguntas respecto a la hora de lactancia hablemos de otra norma que ampara a la mujer trabajadora que es la ley número 27 942 la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual en el trabajo ¿y qué es el hostigamiento sexual? la norma la define como una conducta de naturaleza sexual que acontece en el lugar de trabajo a través del cual la persona se siente ofendida humillada o intimidada puede darse entre trabajadores que tienen una relación de jerarquía es decir de subordinado de jefe a ese subordinado o entre trabajadores que tienen cargos del mismo nivel jerárquico entre compañeros de trabajo y las manifestaciones del hostigamiento sexual pueden ser verbales físicas pueden ser también psicológicas a partir de expresiones anuncios publicitarios de las propias políticas de la empresa incluso que obligan a usar determinados uniformes y qué obligaciones tiene el empleador para evitar el flagelo del hostigamiento sexual en el trabajo en primer lugar tiene que capacitar a los trabajadores sobre normas y políticas contra el hostigamiento sexual en la empresa en segundo lugar adoptar las medidas necesarias para que cesen las amenazas sexuales o las represalias ejercidas por el hostigador así como las conductas físicas o comentarios de carácter sexual esos chistes esos bromas que a veces escuchamos y que tenemos que hacer oídos sordos ¿no? porque si no somos problemáticas o comentarios de carácter sexual o sexistas que generen un clima hostil o de intimidación en el ambiente donde se produzca otra obligación es informar del ministerio de trabajo y promoción del empleo sobre los casos de hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones efectuadas a efecto de demostrar que están cumpliendo con la ley entonces ¿cuál es el procedimiento cuando nos enfrentamos a una queja de un trabajador o de una trabajadora que se siente hostigada sexualmente? las quejas pueden ser presentadas de manera verbal o escrito ante la instancia establecida por cada institución ¿no? para esto el empleador como habíamos indicado anteriormente está obligado a adoptar medidas necesarias a capacitar a los trabajadores y establecer los procedimientos para combatir estas situaciones y comunicárselas a los trabajadores entonces si la instancia autorizada para recibir esta queja es el área de relaciones laborales o el área de recursos humanos pues tiene que hacérselo saber al trabajador en primer lugar el trabajador o trabajadora tiene que saber a dónde acudir ante una situación tan particular y tan íntima como es esta ¿no? no es lo mismo denunciar o quejarse por un descuento indebido que denunciar un no cidamiento sexual un posible acoso una posible agresión física incluso una agresión sexual recibida la queja la autoridad u órgano administrativo en caso de instituciones públicas tiene un plazo de 24 horas para elevar la queja al órgano competente al tomar conocimiento el órgano encargado de la investigación el órgano competente para investigar este cuenta con tres días hábiles para correr traslado a la queja ¿cómo corre traslado? informa de esta denuncia al quejado ¿no? al presunto hostigador y el hostigador tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para efectuar sus descargos vemos que aquí se está respetando el debido proceso ¿no? el derecho de defensa a la presunción de inocencia del presunto hostigador el descargo deberá hacerse por escrito y contendrá la exposición ordenada de los hechos y las pruebas que desvirtúen los cargos mientras se realizan las investigaciones pertinentes el empleador está obligado a adoptar ciertas medidas para asegurar la eficacia de su decisión final las que conocemos como medidas cautelares estas medidas están dirigidas a proteger a la trabajadora acosada hostigada por ejemplo la rotación del presunto hostigador si la trabajadora se queja de una persona que elabora con ella en una misma área quien ve todos los días es lógico pensar es adornable pensar que ese presunto hostigador va a continuar infringiendo una presión psicológica en contra de la persona que se siente hostigada ¿cierto? esa persona seguramente tendrá miedo no podrá trabajar tranquila si es que no también la expondremos a peligros físicos entonces como medida cautelar para asegurar el bienestar de la presunta víctima rotaremos de puesto o de puesto de trabajo o del lugar de trabajo al presunto hostigador si no se puede hacer esto lo podemos suspender temporalmente esto no aplica para el caso de los trabajadores del sector público lo podemos suspender temporalmente será una suspensión remunerada porque todavía no hemos determinado su verdadera culpabilidad podemos rotar a la víctima también no necesariamente al presunto agresor podemos rotar a la víctima o en todo caso darle la licencia a la víctima podemos apoyar a la víctima a efecto de que realice a que solicite el impedimento a que solicite a las autoridades policiales correspondientes que impidan al presunto agresor a acercarse a ella o a su familia o a su domicilio y podemos orientarla también para que solicite la asistencia psicológica u otras medidas de protección que garanticen su integridad física psíquica o moral la autoridad encargada de la investigación tendrá un plazo de diez días para realizar precisamente esta investigación dentro del tercer día de recibida la constelación de parte del presunto hostigador deberá poner en conocimiento ambas partes de todos los documentos que se presenten y continuará investigando realizando las investigaciones que consideren necesarias a fin de determinar la configuración del acto de hostigamiento sexual tendrá que dar fin al procedimiento de investigación emitiendo un informe por escrito y comunicándoselo a ambas partes tienen para esto un plazo de veinte días salvo que por razones debidamente fundamentadas seguramente propias de la investigación este plazo tenga que ser extendido que pasa si se comprobó que el presunto agresor realmente es un agresor tiene derecho a despedirlo justificadamente recordemos recordemos que es causa válida es causa que justifica el despido el acoso sexual perpetrado contra un trabajador un compañero de trabajo podrá determinar otro tipo de sanciones si las sanciones deberán ser proporcionales al daño causado ¿alguna pregunta? Sí ¿tiene en el caso del sector público hay organismo se establece probablemente sea el área de recursos humanos quien tenga una comisión especializada a cargo de este tipo de situaciones no así es la norma no establece un mínimo de personas sí claro ellos en base a las investigaciones determinarán de manera proporcional de manera razonable cuáles son las medidas cautelares pertinentes ¿no? ¿qué son temporales? apelar a segunda instancia pero no lo que pasa es que la medida cautelar en este caso es solamente un término no es que estamos yendo a instancias administrativas sí claro sí claro seguramente lo primero que va a decir el presunto agresor es decir yo no fui yo no hice nada están siendo injustos conmigo ¿no? pero tendrá que formular sus descargos por escrito y presentar los medios probatorios pues que lo eximan de toda culpa a efecto de que al final de la investigación el informe señale si realmente hubo culpabilidad ¿no? de manera objetiva de no haberla también se retornará la situación al inicio se dejará sin efecto esa medida cautelar y la persona que denunció que hizo una falta denuncia puede ser sancionada ¿sí? ¿sí? sí por supuesto videos audios ventaja de whatsapp si la persona no tiene vínculo laboral por ejemplo sí por ejemplo no tienen vínculo laboral los practicantes no tienen vínculo laboral los terceros el personal intermediado los locadores de servicio si bien no tienen vínculo laboral trabajan directamente con el personal que ha hecho la denuncia seguramente tendrán que tomarse otro tipo de medidas pues ¿no? ya en coordinación por ejemplo si son terceros o personal intermediado en coordinación con quien te ofrece ese servicio ¿no? y ellos serán pues responsables solidarios de efectuar las amonestaciones o sanciones correspondientes ¿no? en el caso de personal en formación o practicantes es una obra mayor inconveniente porque tú eres el propio empleador es quien los tiene dentro de su planilla ¿no? Bien si no hay otra pregunta pasamos al siguiente tema sí efectivamente en caso de que la trabajadora haya presentado y se demuestre haya presentado una falsa denuncia esto sería una falta grave también sería una falta grave ameritaría el despido o dependiendo ¿no? dependiendo qué tan razonable qué tan proporcional es la medida sancionadora adoptada ¿no? Y bien casi para terminar tenemos otra norma que está la protección para las mujeres víctimas de violencia y aquí quisiera leerles algunas cifras una reciente investigación que es la investigación más actual elaborada por América Noticias revela que durante los dos primeros meses del año enero y febrero ya ocurrieron 22 feminicidios en el Perú durante el año 2018 se registraron 149 feminicidios y 304 tentativas evidentemente somos una población vulnerable todavía en ese sentido se publicó el año pasado la ley número 3364 seguida por su reglamento que establece medidas de protección para contra la violencia contra la mujer ¿no? y establece que la mujer víctima de violencia comprobada tiene derecho a no ser despedida por hechos relacionados a la violencia que ha sufrido por ejemplo la trabajadora víctima de violencia seguramente se ausentará quizá escapando de su agresor quizá el agresor venga a su centro de trabajo a hacer problemas quizá en contra del propio empleador esto no puede ser una causal de despido en contra de esa trabajadora tiene derecho a que se le justifican las inasistencias y tardanzas debido a situaciones de violencia quizá también esta trabajadora tenga que acudir a hacer su denuncia policial el empleador está obligado a darle todas las facilidades para que esta pueda llevar a cabo sus procedimientos y a la suspensión temporal de la relación laboral ordenada por el juez que conoce el proceso con derecho a la reincorporación en las mismas condiciones existentes al momento de la relación laboral es decir si un juez determina que la relación laboral tiene que ser suspendida para proteger su integridad ella tiene derecho a hacer respuesta habiendo terminado esa situación de violencia y luego tenemos un tema del que conversábamos ¿no? la protección contra la discriminación remunerativa habíamos dicho que la mujer gana un 30% menos que el hombre en ese sentido la legislación nacional establece una serie de obligaciones para que los empleadores aseguren que las diferencias remunerativas se basan en causas objetivas y no en simplemente razones de sexo ¿no? y la primera obligación es que el empleador debe elaborar un cuadro de categorías y funciones un cuadro de categorías y funciones donde se explica se describa los puestos de trabajo incluidos en cada categoría así como describa las características y justifique y justifique cuáles son las condiciones por las cuales amerita un incremento remunerativo en cada caso ¿no? justificación objetiva y detallada de las políticas de ascenso y de incrementos remunerativos en caso de que el empleador no cuente con esta documentación debidamente debida y objetivamente justificada pues se presumirá que toda diferencia remunerativa tendrá por razón el sexo de la mujer y el trabajador puede estaría incurriendo en una infracción ¿no? ¿y cuáles son las consecuencias del incumplimiento de todas las normas que hemos conversado? todas son infracciones muy graves que dependiendo del régimen laboral en que se encuentra la empresa y el número de trabajadores afectados podría ir entre los 9.450 y 189.000 soles en el caso de las empresas del régimen general ¿no? y pues con esto hemos visto un panorama general de las normas laborales aplicables aplicables o que protegen a las mujeres trabajadoras del Perú y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!